Yo me quiero jugar a una wea media exótica en top, una lista con stati Ya, voy a jugar trindamer, voy a jugar trindamer, pico Van con trindamer, van con trindamer, van con trindamer Ya, chela, me voy a ir a dar la runa Uh, tengo la media skin, ¿qué pasó? Victorious trindamer Ya, Manuel, Manuel, ¿con qué empiezo? ¿Tran play? ¿Tran play? Si te sentís confián que no te vas a echar de ti Y con la E, ¿o no? Eh, sí, con la E Ya, chela, te enseñaré a jugar un trindamer bueno, weón Voy a pensar que no me pude sacar la skin, weón Weón, estás tan así, weón, tengo morada y todo lo, weón Buena, machete, ¿cómo están? ¿Cómo están chat, weón? Bienvenido a todos No tuve intro ninguna wea, weón, ocio en el puto chat Flex Toxicas, volvimos Se la hace de la guardia Weón, por fin puedo jugar, weón Buena, weón, traste Puta, es que generalmente cuando ya Justo entro, tiran remakes y me reportan, weón Ya, Manolito, ¿qué me armo? ¿Mata Kraken? Yo me haría... Rune King, weón, la Rune King es muy nace Mata Kraken y Rune... Ya no se teó en el otro run que se abierta bien Los meos críticos, weón Chela Sube la guardia, weón Uy, este bicho pega más que la mierda, weón Guadón, jalero Guadón, jalero Me metió, me metió Me metió Lalo, die top, die 3 Ni el 3, ni el 3, ni el 3, ni el 3 Ni el 3, ni el 3, ni el 3 Die top, die top, die top Eh, dale, dale gaming Dale gaming Facilito, weón Me muero, me muero, me muero Torre, weón Fácil, fácil ¿Qué se maxea, Chela, con esta weón? Eh, la... La Q, eh La Q, creo, por no? Sí, la Q, sí Ya, la morfeo, la morfeo Ah, está mostrando un poquito de leal Ojo Que buena ahí, chelao Está bien, sí, o está mal? Oh, me saco la concha de tu madre, el Zion, weón ¿Qué pasó, eh? Que, pues, peleaste con toda la weón Con toda la weón en contra, weón Se pico la weón Soy un puto, nada Se agarró a esta puta Se agarró a esta puta Con tu pose ¿Cómo? Ojo ¿Qué pose, eh? Ay, un Marcelo ¿Qué pose, weón? ¿Qué pose, weón? No me sentí, weón No, no, que juego Soy el puto only, Trinader Al límite Yo iré a jugar, Trinader Uy, casi me muero Los dos saques la concha de tu madre igual te maté Ya este weón tiene la weón muy grande, sí, weón Al tele, no? Oh, cagué, cagué, cagué ¿Jungle Diff? Mi chela estáis más fuertes, ya, no? No, ya ¿Jungle Diff? Así que voy a pelear ¿Qué? ¿Qué? Ay, que jugador, no le está en la cagada Oh, me está sacando la concha de tu madre ¿Estás bien? Es normal Lo puchaba, weón ¿Cómo está en la cagada, weón? ¿Me está haciendo pico, weón? Es que, es que si le juega en esos potos Yo intento hacer pico Un tonico crema es como la límite Pero estoy puchando como... General Después, Maxeo o la E supongo, no? Tranquilo, no Ah, se hay que. Chócalo What on, buddy? A cualquiera, cualquiera! ¿Qué le veo, weón? Oh! Después de haber los meos críticos Acá está haciendo el raid ¿Que ese guarda chode 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 chode? Da igual da igual Oye, no quiero jugar más top porque no puedo hacer nada más que sacarle la mierda man ¿Pickle está enviciado? Claro, ese hueón es mero ¿Go? Oh no, yo. Tengo ult igual chelavote, ¿te tiras de atrás de ahí? Oh no sé como le pegué a esa gallina weón No saque shake man Ven 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 Déjame sacar safe Saca safe ¿Y? ¡Se me cava mi compadre! A la stun. Buena. Ah, soy literalmente TP, 30, eh. La OLE se lo ralentiza, creo que sí o no. Ah, reduce… Ya, pero 20, una caga. Bueno, a qué hora te quedáis claro. No, pero en el último nivel son 80, güey. Y puedes bajar la 4, güey. Ay, bueno, la sí. Ya tengo más ataque ahora que me lo voy a culear ahora, güey. Atención, chat. Se viene fornicación. Fornicación por el culo, fornicación por el culo. Role, tenéis que armarte el raíz con el K. Arcángel de primero con rap, muy claro. Espera mi CD, 6-4. Arcángel primero? Bueno, Arcángel primero pega más que la concha y tu madre, güey. Hola. Oh, se dio vuelta a pulso el sapo culeado, güey. Se metió la gato. A ver, chila, igual. Tiene press attack. Todos los tocan press attack. Sí, guap. No me había dado cuenta ese pequeño detalle. No, por favor, por favor. Alkazic, pió alkazic. No, me manté la gran chilao, güey. Puta, no le pego nunca el pollo culeado, güey. Nos mata, nos mata, no tienen nada. Oh, no tengo R, me mata. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no, Fres? Me geleo, me geleo. Oh, no. Lo mato, lo mato. Mira. Oh, me desolía, me desolía, me desolía. Me desolía, me desolía, me desolía. No, bro. Me desolía un puta zion. ¿Cómo es posible, güey? Pero, güey, no le pego nada, güey. Ojo. Oh, boy. Ahí está el pollo. No, cuando le pego el pollo me lo hago pico. Dale, chila, ayúdame, por favor. Lo de ahí veo, lo de ahí veo. ¿Por qué ultiaste a la torre, güey? Buen? Estudio. Uy, acabó de vivir. Espérate. Uy, dejó de pegar, menos mal. Ya, vamos, juegan, por favor, me voy a morir. Ya, voy a sacar el giro, güey. Buen un ultiaste, literalmente, en la torre. Es que me va a matar, güey, se pega caleta. No, pero si, tengo lexión para cancelar el laco Me junto a la ulti, me junto a la ulti Espera para que se confiera Me limpio toda la wey Buena chela, ¿ah? Te la quería Oye, entré de tren de andar culeado The Mystic Man Prediction Oh, pero wey Oh, pero wey Dale, Lolo El uber más viola El follo, el follo Porque van a matar todo el rato al Sion Un Sion Casi es flaco, wey A veces juego el rol de padre un poco No, no llego, wey Nada, que juego con el puto Trinda, hermano Soy de otro nivel Con la Remake Ultra 6, tío Me lo hago pico, si eras La verdad, y que que me fue en el pochimote Que me no gusta Remake Masaire hizo mucho tiempo Oh my god Oye, no lo puedo matar Me entraste con la guardia baja, wey Tapa un Varon, Rush Varon Tengo ulti nazi Mira No, Rush Varon, de una Oh, le falle el follo, si Uuuu Debe ser peligroso, wey Me van a culear a Zaira, wey Uuuu Creo que están ahí Voy a canchar a otra 6 pico, wey Por favor Por favor Oh, el culeado tanque hermano, que mierda, wey It's too tanky, efectivamente, it's too tanky It's too tanky, it's too tanky Mira esta wey, atentos Oye, este coche también va para le matar a uno ¿Está yendo, wey? No, 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 no Oye, en la cabeza, culiao Vamo Puta nos alcanza, weón Vamo Ven po, weón No, ya, si se hace el Vamo Oye Chela, el otro día estabas hablando con la Vale Hace una prediccion Cuanto le pagan por semana a Lauriana? Por semana? 20 milloncitos Ya aguanta, estaba para preguntarte mas weas seguido PERO POR LA PUTA Necesito sacar a mi guerra ahora Oye, cae ese mate weas El poeta? No, el poeta we Lago ese guan de virgen de verdad no lo voy a ir we El poeta muy a weonado we Nooo, mi je Lago ese guan de virgen a los 40 we Lago pero que se pone a pelear con el Lucho Mateucci le saca la mierda we Lago es un imbécil El poeta? Si, el poeta es un imbécil Esa wea de que el wea se compra un peluche por cada relación Por allí we Tiene 97 peluches we Ese guan si que lo intento Literal Esperemos que salgan La torre me mata con el wea El trinta sirve? Si No, no, no se mata Me mata el culiao de rata man Me mori como los weones Oye Te esturé lo hemos chelao Buen trinta weon Era youtuber Ahora es youtube Ahora es youtube Flaco pero tuve y los podcast de la de Pamela Díaz? Estaba con el AK420 Estoy en editar La cadena, la cadena Si, si, eh La cadena del AK420 100 millones flaco La cadena del AK420 La cadena del AK420 Ya chelao, jugate una maquia Como es que yo maquia? Ahi esta, la maquia Ahi esta, la maquia Ahi esta Ohhhh Pero si lo esturnie weon Las plantas, las plantas Sácamela Caite in back Caite in back Caite in back Yo me doy vuelta acá Yo me doy vuelta acá Estan atentos Estan atentos Ya pico, 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 pico Esa Oh, el racking blando Oh que, pero Es mas spuckeado que el Que el rolo en chela en gaf Es que mi futuro de lado por usted Weon Me tiré, me tiré Me da lo mismo Acá, casi Pero va a ganar algo weon Corre guatón Flaco, flaco Flaco Uh La iluminati Flaco Me exhaustio Me exhaustio Me exhaustio Me exhaustio Me exhaustio No exhaust Cocha Chela Oye, pero ese real Es un voto Muy malo weon Vale racking Weon tira la E pa delante Cagón Mírate, mírate Mírame weon Mírame Bum 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 Te muere wooo Timing perfecto Dere Dere ¡Bien equipo! ¡Primera flex de vuelta!